La única forma de tener más posibilidad de adoptarla es hacerlo juntos. Pero, ¿cómo? ¿Qué quieres decir? ¿Te quieres casar conmigo? ¿Valentina? Mi amor, es que... Esto es lo más lindo que me podrías proponer. Pero... No, 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 no. Claudia, es una decisión... No sé, no sé si es muy precipitada. Mi amor, es que no quiero que nos equivoquemos. Y no quiero que... utilicemos a Fátima como pretexto y que la reguemos y cometamos un error. No, es que yo estoy seguro de lo que quiero, Valentina. Sin pensar en haber casado contigo el mismo día que te vi en el rancho Manrique. Ay. Este anillo era de mi mamá. Y esto es lo único que me queda de ella. Mi papá me dice que no vale nada, pero... No, 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 no digas eso. Para mí es el tesoro más bello que me pueden dar. ¿Y podamos o no adoptar a Fátima? Sí. Sí, 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 mil veces, sí. Sí me quiero casar contigo. Gracias. ¡Qué amor! Mi amor, me encanta. ¡Ah, bendito su egresor! Ya te lo había dicho muy claro que en mi casa la ibas a respetar desde hace... Yo no entiendo, Loris. Yo te lo disimulé. Sí, papá. ¿Qué? Valentina y yo nos vamos a casar. A ver, mija, ¿sí? No, no, no. No, 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 no. A ver, pues, ¿qué se volvieron locos los dos o qué? Buenas noches. Buenas noches. Me contaron que ya recuperó la memoria. Muchas felicidades. Ah, muchas gracias. Aquí le manda la doctora Rosa María. Ah, qué bueno, porque sí la voy a necesitar. No es que no esté corriendo ni nada de eso, ¿eh? ¿Pero hasta cuándo va a estar aquí? Pues yo espero ya irme lo más pronto posible en cuanto la doctora me dé de alta. A la doctora le va a doler mucho que se vaya. ¿Usted cree? Sí, claro. Ella vive por y para usted desde que llegó aquí. Así que cuando se vaya, se va a poner muy, pero muy triste. Bueno, pero todavía tengo que regresar a pagar todo lo que generó mi estancia aquí en el hospital. Oye, joven y su novia. Yo creo que está en el rancho. La quiere mucho, ¿verdad? Sí, y nos vamos a casar. Pobre de la doctora Rosa. Eso le va a doler muchísimo. No, no, venga. Acérquese, venga. Esto va a quedar entre usted y yo. La doctora está enamorada de mí o me equivoco. Con permiso, ¿eh? Me vas a quitar todo. No, por favor. No dramatices, Patricia. No te quedes en la miseria. Con el porcentaje que te dejó Alfonso de nuestra empresa, vas a seguir siendo una mujer muy rica, ¿eh? Pero me vas a quitar todo lo que hizo mi familia en generaciones enteras. Te repito, Patricia, la pandemia del año pasado debilitó nuestros negocios. Necesito liquidez para continuar con nuestra empresa. Yo no sé nada de vacas, de leche, de la pasteurizadora. Por eso ya tengo comprador. ¿Vas a vender la pasteurizadora? Claro que la voy a vender. Si Alfonso estuviera aquí, no permitiría que me hicieras esta canallada. Pero ya no está. Patricia, yo sé que todo esto es muy difícil para ti, pero te aseguro que algún día me lo vas a agradecer. Te estoy liberando de muchos problemas. Enrique, le explica los detalles, por favor. Permiso. ¿Desde cuándo planearon esto, Enrique? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Me traicionaste. Mira, Patricia, yo de alguna forma... Elena me quitó el rancho y Guillermo todo lo demás. Tú lo sabías, Enrique. y no me lo advertiste. No necesito que ningún cobarde explique los detalles de nada. Sí, estuve pensando en todo lo que recordé y es correcto. Doctora, en cuanto llegue a mi casa, yo le voy a mandar todo el dinero por los gastos. No piense en eso ahora. Lo primero que debería hacer es una llamada a su familia para saber cómo están. Eso no va a ser posible. No me sé ningún número. ¿No los recuerda? No, no me lo sé. Los tenía guardados en mi celular. El único que me acuerdo es el de Valentina. Tenga mi celular. Llámela, pero no hable. Solo escúchala. Sí, papá. Estoy completamente seguro de lo que le estoy proponiendo a Valentina. Ay, Dios. ¿Y tú, Valentina, no te vas a casar nada más para poder adoptar a la mordita? No, tío. Yo sé que es muy rápido. Sí es muy rápido, pero... Sí, pero... Amo a Claudio con todo mi corazón. Y como le dije a él, podamos o no adoptar a Fátima, sí me quiero casar y quiero empezar una vida a su lado. ¿Y el otro muchacho? Perdón que te lo diga. El otro muchacho es que supuestamente está tan enamorada y que llegaste y que lloraste. Tío, le juro que amo a Claudio y lo amo de una forma diferente a como amé a Ricardo. No se te llena. No, adelante. No voy a contestar, ni lo conozco. Pero, tío, si no lo amara, no hubiera aceptado y ya. Y pues, la responsabilidad, pues, que implica tener una hija, ¿no?, de adoptar a esta niña. ¿Están seguros? Sí, papi. Además, aprendí del mejor, ¿no es cierto? Tú me adoptaste y solito me sacaste adelante. Está bueno, pues. Está bueno, pues, felicidades. Ah, pero eso sí. Oiganme bien. Mientras eso pase, mientras se cansan, nada de, ay, vamos a lo oscurito, acompáñenme a prender el boiler allá arriba y no, papá. Nada de nada. Don Lacho. Ya, 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 mírame. Mire, 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 mire. No se preocupe, tío. Va a hacer lo que usted ordene. Por favor. Por favor. ¿No quieres que conteste yo, mi amor? Digo, no pasa nada. Yo creo quién es. No muelen. Sí, diga. Bueno. Bueno. ¿Quién habla? ¿Nada? No, no, es que nada más márcame. Claro. Yo creo que me equivoqué. Me contestó un hombre, pero no sonaba como los del pueblo. ¿Qué quiere decir con eso? Sí, tenía un acento como los de la Ciudad de México. A lo mejor no recuerda bien el número. Mándele un mensaje y no le diga quién es. Solo escríbale por su nombre. Hola, Valentina. ¿Cómo estás? Ojalá conteste. No, doctora, yo ya no puedo seguir aquí. Ya, necesito ir a mi rancho, necesito saber qué pasó con mi hermana Patricia y con Valentina. Mañana mismo me voy a ir y necesito que firme mi alta. Si no, no me van a dejar salido del hospital. Por favor. Por favor. Mevä. Por favor. Si no, no me va a dejar salido antes, veamos. Yo. Chau. Héctor, qué bueno que te reportas Tengo un mensaje tuyo urgente, ¿estás bien? Sí, es que necesito ir mañana al rancho ¿Me puedes llevar, por favor? Te lo suplico Sí, sí puedo, nada más que te dejo y me regreso de retache, ¿está bien? Me parece perfecto Es más, esta vez nos vamos en tu taxi y luego regresas por mí Necesito que nos vayamos muy temprano Me esperas frente a la casa y yo salgo, ¿está bien? Sí, sí, te veo temprano, hasta mañana Hasta mañana Nora Nora Oye, despierta Déjame Te amo, Claudio Hola, Valentina ¿Cómo estás? Estoy segura de que justo ahorita vas a empezar a molestar, beba Pero no te voy a dar el gusto Me Tapisch, la mierda No te veo, no te voy a dar el gusto Me tello que ya se te aramis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.